La cooperación público-privada es un modo de relación sostenible y sustentable que potencia el trabajo conjunto entre la empresa, la sociedad civil y el Estado, que supone intercambiar recursos y competencias en pos de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades en situación de pobreza y o vulnerabilidad social. Por medio de la Ley de Donaciones con Fines Sociales que administra el Ministerio de Desarrollo Social, se potencia el trabajo de estos tres sectores, invitando a personas naturales y a empresas a realizar donaciones a proyectos que impulsan el desarrollo de la sociedad. Las personas naturales y las empresas que realicen donaciones a través de la Ley de Donaciones con Fines Sociales se acogerán a un beneficio tributario. ¿Qué implica el beneficio tributario? Tanto las personas naturales como las empresas podrán acogerse a un beneficio tributario de hasta un 60%, dependiendo del monto donado y de las características contables de cada uno de ellos. Esto significa que el donante pagará sólo el 40% de su donación y el Estado aportará el otro 60%. Para acogerse a este beneficio existen dos alternativas de donación. La primera es entregar recursos a un proyecto de alguna de las fundaciones y o corporaciones inscritas en el Registro de Donatarios y que tenga algún proyecto aprobado en el Banco de Proyectos. Tanto las organizaciones del Registro como los proyectos del Banco de Proyectos fueron aprobados por el Consejo de Donaciones Sociales, el cual está compuesto tanto por representantes del Estado, de la sociedad civil y de las empresas. La segunda opción es donar al Fondo Mixto de Apoyo Social. ¿Qué es el Fondo Mixto? El Fondo Mixto es un fondo común de recursos, el cual se genera gracias a las donaciones de empresas y personas naturales, las que reciben un beneficio tributario. Eso significa que el Estado también realiza un aporte al fondo por medio de la franquicia tributaria que otorga a los donantes. Tales recursos se distribuyen a través de un fondo concursable, una vez que el Consejo de Donaciones Sociales estima que hay recursos suficientes para realizar un concurso público. En dicho concurso pueden participar las fundaciones y o corporaciones inscritas en el Registro de Donatarios y las organizaciones comunitarias de todo el país. Por lo tanto, el Fondo Mixto es la herramienta redistributiva que posee la ley, ya que permite que postulen todas las organizaciones comunitarias del país. Si quieres conocer más de cómo funciona la Ley de Donaciones con Fines Sociales o si estás interesado en inscribirte en el Registro de Donatarios con tu organización o quieres hacer alguna donación, ingresa a www.donacionessociales.cl Estamos desarrollando un programa desde el año 2007 con Enel, Lean Power. El programa parte con un diagnóstico que hace la corporación. Empiezan a hacer los acercamientos con las comunidades para poder establecer cuáles eran las prioridades de desarrollo, las principales complicaciones que tenían las familias acá en el territorio. Trabajamos con ocho comunidades mapuches en todo el entorno de la planta hidroeléctrica de Puyinque. Esta relación con el entorno tiene dos objetivos. Un objetivo es poder dar viabilidad social a nuestros proyectos, pero también poder ser una fuente o un apoyo al desarrollo de las comunidades que habitan los mismos territorios donde nosotros generamos la energía. Se construye una propuesta de programa que tiene varios componentes, los principales. Es el apoyo a la producción silva agropecuaria. Esto surgió como una necesidad de mejorar la alimentación de la población. En ese momento alrededor de 80 familias que estaban con dificultades nutricionales. Ahora, con el pasar de los años, se creó una oportunidad para que las familias pudiesen desarrollar pequeños emprendimientos. Con mucha alegría puedo decir que antes las agricultoras, ellas dependían de lo que los maridos producían. Ahora no, ahora ellas disponen de su dinero todos los meses. Y a ellas les ha cambiado la vida porque ellas deciden qué comprar. Y ellas invierten generalmente en su familia y en sus hijos. Ellas ahora van a Panguipulli y vuelven con alimentación para sus familias. Estamos trabajando en esto y todas igual, trabajando, sembrando, plantando, haciendo sus almacengos cada una y vendiendo y recibiendo su platita, que es el anhelo de uno. Creo que es una gran contribución al país, que no solo se tenga que disponer de fondos públicos para hacer desarrollo. Yo creo que los fondos de las empresas pueden contribuir al desarrollo de las poblaciones más desposeídas. Desde el nacimiento de la ley hasta el año 2010, era obligatorio que todas las empresas que donaban a la ley donaran también al fondo mixto. Sin embargo, desde ese año se quitó esa obligatoriedad y hoy depende de cada uno de los donantes si dona o no al fondo. Al no ser obligatoria la donación al fondo mixto, los recursos disponibles para realizar un fondo concursable han disminuido considerablemente y recién en el 2015 se pudo hacer un nuevo concurso público. En el 2015 y gracias al fondo mixto, se lograron financiar más de 60 proyectos a lo largo de todo Chile. ¿Se puede elegir a quién van los recursos en el fondo mixto? Otro cambio fundamental en el fondo mixto durante el 2012 es que las empresas que donen a este fondo pueden destinar parte de su donación a una comuna o región en específico, así como también a una línea de trabajo, como por ejemplo, a personas con discapacidad, mujeres, adultos mayores. Por ejemplo, en el concurso del 2015, Minera Escondida destinó parte de su donación a proyectos en temas de situación de discapacidad a tres comunas en el norte de Chile. El proyecto este Somos Capaces, nosotros lo hicimos con la intención de la nivelación de estudio de nuestros socios. Es importantísimo que todo el mundo en este reto tenga su cuarto medio y vamos allá, allá nos orienta nuestra intención. Y a su vez, trabajar también en la parte de la actividad de la vida diaria. Es mayormente para poder saber, digamos, desenvolverse dentro de nuestras casas, saber tender una cama, saber lavar una ropa. Para ayudar en movilidad del asunto del bastón guía. Para mí es muy bonito porque uno aprende, he sacado mi bastón adelante, mi braille. Participo muy bien en esta agrupación. Hacemos computación, hacemos talleres de canto, de baile. Pues les hago una invitación muy grande, inmenso, a que todas las empresas puedan participar en estos fondos mixtos que ayudan y colaboran a diferentes instituciones de personas con discapacidades. El beneficio va a ir para ambos. Y el beneficio más inmenso que van a ser, que van a ser un bien social para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Si logramos nosotros, la mayoría de las personas, sacar el cuarto medio, ya creo que tenemos la misión cumplida. Nosotros postulamos con el proyecto Arte sin Barrera para tener una presentación de teatro y un flash move. Poder desarrollar el proyecto Arte sin Barrera significa un gran logro para nuestros hijos porque ellos se sienten capaces de hacer algo. Ellos saben que son capaces de hacer una obra de teatro y hacerla bien, de bailar y bailar bien. Vamos a poder trabajar una vez más para poder salir del anonimato. Se van a hacer presentaciones en diferentes lugares de la ciudad. Yo creo que eso es importante, poder demostrar a la sociedad que nuestros hijos son capaces, son capaces de hacer y no se contagian. Con esto estamos logrando que tengan mayor seguridad, mayor desplante, que se sientan más personas independientes. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Gracias.